La Secretaria de Turismo del Bolsón, Paula Sández, y también con Claudio Pasos, de la Dirección de Planeamiento Municipal. Paula, buenos días a los dos, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lamentablemente ha habido un hecho luctuoso, un accidente que le costó la vida a un feriante, allí en la zona del Mirador del Azul. Un lugar que se observa no tiene barandas de contención y es de mucho tránsito de turistas. ¿Habría la posibilidad, o está prevista de alguna manera, que allí se construya algún tipo de cerco, perimetral o de barandas? Mirá, yo tengo entendido que hay una idea de proyecto de contención de barandas y también tengo algún conocimiento de que el INTA, con su representante, con Gustavo Basil, tiene comprometido, en algún momento comprometió el aporte de materiales para llevarlo a cabo, para terminar, para realizarlo. Claudio, ¿es factible la construcción de algún tipo de elemento que evite estos accidentes? Porque inclusive se decía referencia a muchos, inclusive feriantes, gente que ha estado en el lugar, ha mandado mensajes, sosteniendo que es un lugar peligroso, bellísimo, pero peligroso. ¿Se puede hacer algún muro, algún tipo de baranda? Sí, lo describiste bien, porque es bellísimo y más que hacer un muro o una baranda, lo que nosotros preparamos hace ya bastante tiempo, es todo un proyecto para el minador de eso. Así que, bueno, tendrás que buscar cómo se financia y demás, pero el proyecto está preparado, con esto que decía Paula, de contar con el aporte de algunos materiales del INTA que había ofrecido en su momento. Correcto. Paula, es lamentable en sí la pérdida de una vida humana, que no tiene remedio. Pero también, en el medio de esta tragedia, nos encontramos con otra situación que es ilógica o impensable para una persona, como es encontrarse con un basurero clandestino. Hay gente que llega al borde del mirador, aprovecha el precipicio y tira basura. ¿Esto ustedes lo han notado? No, la verdad que no tenía conocimiento, sobre todo porque, por lo que me contás, no se ve a simple vista. Y bueno, esto pasa por un tema también de concientización. Lamentablemente, no estamos formados como sociedad. Culturalmente, no hemos aprendido que, además de la seguridad que tiene que ver con todas estas cuestiones de hurtos, de robo, etc., hay que pensar en una seguridad ambiental y de la cual somos todos absolutamente responsables. Tirar basura en un lugar donde no está permitido ni está habilitado es un delito. Y bueno, está buenísimo tener conocimiento de esto porque, de esta manera, se puede arbitrar lo necesario con medio ambiente. Respecto de esto, nosotros ayer estuvimos trabajando en una capacitación para el personal sobre seguridad turística. Y uno de los temas que abordamos, estuvieron presentes todos los que trabajan para tránsito, informantes de turismo, de comercio. Estuvo presente la patrulla de montaña. Y abordábamos distintos ítems. Y uno de los ítems era justamente el ambiental. Y estuvo presente la Secretaría de Medio Ambiente capacitando. Y una de las cosas que ellos nos decían, y que está bueno transmitir y que la sociedad lo sepa, es que todos tenemos que denunciar este tipo de hechos. Es la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad para que arbitre lo necesario para que esto deje de suceder. Pero es allí donde se tiene que hacer esta denuncia. Y no es de mal vecino denunciar estos hechos. Al contrario, es de buen vecino hacerlo. Porque sabemos todos los problemas que acarrean estas cuestiones ambientales y estos delitos. Para tener un baldío en mal estado, con yuyos, con basura, en el centro del Bolsón, en la periferia, en un lugar turístico, es un atentado contra la sociedad y contra nuestro ambiente. Y hablar en un lugar paradisíaco, como en el medio del azul, aprovechar para tirar basura es una vergüenza. Y la verdad que sí. Por eso tenemos que ser responsables en este sentido y no pensar que nosotros podemos recorrer permanentemente los sitios para nosotros identificar estos hechos, sino que necesitamos del aporte de la sociedad en su conjunto para poder actuar sobre esto. Bueno, Claudio, paso finalmente. Entonces, ¿habrá la posibilidad de que se reflote este proyecto de poner algún tipo de contención en el Mirador del Azul y en otros lugares también que son de una situación complicada la seguridad? Sí, estábamos hablando también de eso con Paula, que posiblemente venga, no sé, personal de gente de la Nación, en la ocasión de la fiesta del lúpulo, así que vamos a tener la posibilidad de hablar con ellos y contarles nuestra visión del turismo y de la participación de la comarca en estos temas. Así que vamos a tratar de buscar financiamiento para estas cosas. Sobre la remodelación de Plaza Pagano, ¿cómo estamos? Vemos que se está trabajando, se va avanzando. ¿Hasta dónde se va a llegar de cara a la temporada? Eso lo vas a tener que hablar con el Secretario de Obras Públicas, porque él está llevando a cabo la coordinación fina. Nosotros preparamos el proyecto y las grandes líneas, y bueno, hasta dónde, cómo, tiene que ver con una secuencia de materiales que maneja más el arquitecto de Colombia. Bueno, te quería comentar algo. Disculpame. En este momento está trabajando el Ministerio de Turismo de Nación, nosotros trabajamos durante todo el año en combinación con ellos para el aporte de la ampliación de cartelería por el corredor de los lagos. Entonces van a ver cómo se está ampliando, y esto en materia de seguridad también es importante, fortalecer la cartelería ya existente. Por otro lado, se nos aprobó un proyecto de cartelería para fortalecer todo lo que es Cerrito Amigo, Cabeza del Indio, Mirador del Azul, Cascada Escondida y el Área Protegida Arriba Azul Lago Escondido. Yo ayer me comuniqué con el Ministerio de Turismo de Nación, y se va a estar ejecutando este proyecto en el primer trimestre del año 2015. Es decir que, bueno, hemos logrado avanzar junto con Nación en este proyecto de fortalecimiento de cartelería que tanta falta nos hace, y que además, en términos de dinero, es muchísimo, estamos hablando de alrededor de 600.000 pesos. Y no simplemente un cartel. Es caro todo lo que es información y señalética, como se le llama. Paula, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. La palabra de la Secretaría de la República.